Muy buenas a todos, como estamos? Nos vemos aquí en un nuevo video para el canal Bueno chicos, el día de hoy estamos aquí en el servidor de Cubecraft nuevamente Para hacer el segundo video de Minecraft del canal, chicos, la verdad Aquí estamos, aquí perfectamente, como pueden ver, mi capita de Off-Define, todo, todo esto Y chicos, el día de hoy les traigo este hermoso texture pack, chicos, la verdad que está guapísimo, chicos La verdad que este les va a subir FPS, pero full, full, full Si lo configuran como tal, yo lo tengo configurado, chicos Para subir FPS lo más fácil es solamente instalarse el plus de Magnifique PvP, chicos La verdad que está súper, súper bueno y se los dejo en la descripción para que lo descarguen también Así, nada más que decir, vamos a configurar el texture pack y vamos a jugar una partita Let's go Muy chicos, para configurar el texture pack solamente lo que tenemos que hacer es ir a ajuste de video Y ponerle iluminación suave al máximo Y aquí ir controlando, miren como se ve sin sombras Como se ve sin sombras, y le subimos Y ahí se ven sombritas, chicos, en los bloquecitos La verdad que está súper, súper bueno Y el brillo se lo ponen en claro o 50 Mientras más bajo, mejor Más sombrita Pero a mí me gusta un poquito más clarito Así que chicos, la verdad que está súper bueno este texture pack Y las espadas, manzanitas y todo eso está súper guapo Así que vamos a la partida Go Y bueno chicos, aquí nos encontramos aquí lo que viene siendo la primera pelea del día Uff Uff Costó, me costó, me costó, me costó Tengo que admitir que me costó Me costó casi la vida entera Vale chicos, eh, aguantamos aquí Bien, ojo Qué armadura traía este señor, Dios mío Amigo Cofres básicos, uff Lo mejor que podía salir en todo el mundo Vale chicos Nos tocó cofres básicos Les comento, el texture pack es muy simple Es como la versión Windows 10, vale chicos Eh, bueno, es la versión Windows 10 creo ¿Para dónde vas, chaval? ¿Para dónde vas? No, nada, nada, no quiero eso, no quiero eso Necesito esto, me sirve más Perfecto Y necesito Bueno y como decía, esto está inventado Lo que viene siendo el Windows 10 de Minecraft chicos El que ahora salió para Windows 10 Que era Pocket Edition antes Porque como se pueden dar cuenta Las manzanas y todo esto Es igual, vale Bueno, no muestro la manzana Pero ahora las muestro chicos Espérenme Vamos a hacer el puestecito, repito Sin caerme para Mierda, a ver Perfecto, perfecto, perfecto Chicos Le hicimos un buen PvP A ese señorcito Creo que le di velocidad Creo que tiré las dos pociones Creo que la cagué Y como pueden ver chicos Así se vería el texture pack Así se ve la armadura La verdad está guapísima chicos La verdad que Al ponerle la sombra y todo eso Así que se vea Estupendo el Minecraft La verdad chicos A ver, no hace espada Prefiero afilado Vale ¿Dónde tenemos a la primera Ah, que quedo yo y él Ah, puta madre Vale Bueno, bueno Pero bueno Nos tiramos una poti Dos pociones Ocupé Y no me hizo nada Amigo Me costó Me costó Me costó matarlo Calladito estaba Bueno Llegamos al medio No es salvo Que es lo importante No, 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 no ¿Por qué voto las votas? No Amigo No te pongas No te pongas Please, please, please Ay, amigo Que asco que dan Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Dejar su like aquí abajito Y comentar El texture pack Lo tienes en la descripción Chicos Que la descarguen Y lo disfruten como yo Espero que les haya gustado Nos fuimos con una victoria Y varios fails Pero bueno Al menos algo a algo Y les puedo mostrar el texture pack Bueno chicos Se me cuidan Y nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau